saludos ludos ludos mucho calor son las 12 del día 36 grados centígrados todavía no se siente tanto calor estoy en el pueblo de Carajit esos lugares que a lo mejor no son tan extraños acá porque estaban cerca de Pacupmelec algo así se llama y es un lugar turístico pero este pueblo no es como tal turístico hay muchos hoteles y esas cosas y pues vamos a salir a caminar un poquito a ver qué encontramos en esta zona aquí de hecho hay como no no es común es un cementerio lo tengo a meter de metiche a verlo pero vale la pena creo que aclarar un par de cosas en este instante antes de seguir avanzando porque no vaya siendo verdad primero este no es un canal de viajes porque si bien por mi trabajo y a veces por mi gusto salgo de viaje o viajo constantemente no tanto como quisiera tal vez pero si viajo voy a aprovechar que aquí hay sombrita y me gusta hacer los vídeos random pues este no es un canal de viajes por aquello de las malditas dudas es un canal 95% relacionado a los videojuegos y 5% en otras cosas random como el fútbol o los viajes o esas cosas entonces van a pensar que este es un canal de viajes y pues es la primera y la segunda este estamos acá para ciertas actividades y por eso no siempre hay cosas que mostrar entonces bueno por lo pronto vamos a ir aquí a este carajit carajit algo se llama este lugar a conocerlo es un pueblo muy muy pequeño pero bueno vamos a ver si sale algo interesante vamos a seguirle caminando para allá hasta el cementerio está vamos a entrar a ver que hay tus tumbas de que más de un cementerio el cementerio no sé cuáles son las costumbres de los musulmanes respecto a cómo se entierran y tampoco sé si estoy haciendo algo mal la verdad me gusta recorrer cementerios en distintas partes del mundo tienen lo suyo cuentan historias al final aquí ya son las tumbas que me llamaron la atención allá en o ese tipo de tumbas son las que me llamaron la atención más allá en 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 istambul estas están más locotrópicas no la verdad es que no sé cómo funcionan aquí los cementerios como les decía 86 93 qué loca en él bueno vamos a seguir caminando a ver qué más hallamos porque bueno entrada eso que parecía un parquecito termina siendo el eterno descanso para ciertos musulmanes hay como esas montañitas allá a lo lejos pero fuera de tanto no he encontrado nada absolutamente nada ya sabemos que este era un pueblo muy pequeño pueblo muy pequeño pero créeme que hay encanto en los pueblos pequeños europeos en cualquier pueblo se escucha música es como una especie de alberca es como un hotelito o algo así alberca pública no sé hay gente y musiquita coca cola y la música y la música porque todos los tonos son así acá en oriente o sea hasta las voces no oigan 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 y si me estoy muriendo de calor 36 grados centígrados no una alberca techadita que se antoja bastantito bueno vamos a ver qué más encontramos si hay como que también son hoteles en esta parte a ver qué más más civilización se encontró por acá yo soy gente nadando niños personas una mezquita por aquí la vi ya no la encuentro una cancha allá hay una mezquita allá a lo lejos y una especie de parque dice ay calma me ando cayendo cera de parque cera de parque vamos a entrar al parque a ver qué hay al menos casitas ya hay bueno más que casas es como un café de todas maneras mejor no entramos no vaya haciendo que ese camino me lleve al café y y no hay escapatoria del café me va a dar vergüenza decirles bueno sobres célula señores está bonito el parquecito tiene puentecitos en un tipo y sentado acá no puedo decir tan fácil como que no me entienden porque hay mucha gente que hace el esfuerzo de hablar en español me comentaban que la mayoría de los turistas que reciben son latinoamericanos bueno obviamente rusos y alemanes y después los latinoamericanos entre los que destacan por obviedad los mexicanos y luego los colombianos creo que se hubiera podido salir cruzarlo todo y ya pero pero me va a dar pena de todas maneras sombrita vamos a descansar tantito 36 grados del otro lado del parquecito y ahí está la mezquita y la señora que está haciendo ejercicio voy a tratarla no molestar es que vamos a hacer tomas desde abajo porque la señora está caminando y obviamente no queremos molestar vamos a cruzar la calle para poder seguir hablando yo no sé que también se escucha esto que estoy grabando ahora hay como una cancha pero igual ahorita la vamos a ver la mezquita y por fin una tienda o algo parecido después de tanto que camineo está bueno el sol no está tan picoso vengo de una región del mundo donde el suelo el cielo pica el sol acá está más relax pero lo que sí está fuertecillo es el calor o sea no me siento quemado que sea no sé no sé que sea pero lo que sí siento es este mucho calor la mezquita seguiremos esta es la mezquita pero lo me llamó la atención ahí arriba ya ven hay un nido parecen cigüeñas está bonito está bonito y hay muchos perros como en toda Turquía perritos y gatitos está chido o sea vengamos a una zona más comercial es que voy a llevar mi celular así para para tratar de nuevo para hacer un poco así en el super está en el super ¡Muy raro! sabe que día bueno él puede llevar el celular acá abajo por cualquier cosa por supuesto si no hay un ritmo pero le he hecho un poco pero es que, A los 150 libras son como 200, como 180, menos, como 130. Posiblemente me hiciste que no fuera de Galatasaray, ni de Fenerbahce, ni de Besitas, me debería comprarla por 250 libras, pero son de los mismos siempre. Las camisetas. Pero lo mismo. Dos caminos, tenemos el de la derecha, como siempre. Es un espeatonal, por lo visto. ¿Qué va, que en 120? Está bueno. Más mercadito, comida a todos lados, market. Y lo que quiero desde hace tiempo es, un eco que corre por la etapa rosca, ¿no? Hay, puras. Puras de lata, adentro son muy grandes. Las especias, como en todos lados, muchas, son muy divertidas. Al menos aquí no te pegas el sol. El calor sigue siendo fuerte. Muy fuerte, diría yo. Próximamente todo el corredor. Son más de cinco minutos. Todo el corredor. Tiendas y más tiendas. Tiendas. Turistas. Yo. Tiendas. Tiendas. Es el de la tarjeta. Por aquí. Tengo un dinero. esta dinero de acá nos vamos a terminar, más especias y sigue, sigue, sigue esto así no es tan bueno eso como $55 pesos no es tan bueno 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 y coca colas ok y ahora ya voy de regreso de retache y una de las cosas que no descubrí porque ya sabía es que Turquía puede ser un país muy barato me compré coquitas sopas maruchan porque no sé no sé cocinar muchachos no bueno a lo mejor sí sé pero no tengo los utensilios necesarios para cocinar fueron dos sopas y fueron cuatro latas de cocajuela para que duren hace mucho calor lo bueno es que donde estoy hay refrigeración y ahí puedo dejarlas y fueron 200 liras lo equivalente a unos 110 pesos mexicanos obviamente no sé hace mucho que no compro una maruchan esto no es maruchan se llama indomie 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 o no sé cómo se pronuncia hace mucho que no compro una maruchan en méxico pero que deben dar 20 pesos 15 pesos 10 pesos pudiera ser vamos a dejarlo en 15 pesos no sé si me estoy yendo muy arriba muy abajo 15 pesos 2 30 pesos la coca cola en lata es así de cuánto cuesta esa cuesta alrededor de 20 pesos puedes encontrar algún otro lugar más barato a lo mejor 15 pesos pero vamos a dejarlo en 20 son 4 80 80 pesos y si las maruchan las dejamos en 10 en 15 pesos pues serían 30 pesos 110 pesos aproximadamente entonces pues estamos en una economía muy parecida a la mexicana y con un valor muy parecido al mexicano pero eso sí te alejas te acercas a las zonas turísticas y la cosa valió sale muy caro pero bueno ya vamos de regreso hacia donde estamos esperando un automóvil y si puedo regresaré más tarde que baje el sol pues a pasear a ver qué más hay con un poquito más de con un poquito más de tiempo y menos calor y evidentemente menos sol al menos ahí en ese lugar donde están las los puestos el sol no es problema porque está pues en con lona que es como si fue un mercado y pues está chido pero bueno vamos a seguir de regreso si tenemos chance hacemos otra parte del vídeo y si no esta es la despedida sale baile a a